Toño Sanchís confirma que irá a por Belén Esteban, he puesto la primera de unas cuantas demandas. El colaborador de Viva la Vida prepara una serie de demandas que arrojarán luz sobre algunos acontecimientos vividos con la de San Blas. Toño Sanchís visitaba el programa de Ana Rosa en la mañana del 7 de diciembre y parecía dispuesto a dar mucha guerra, sobre todo a una persona en concreto. No podía ser de otra forma, la segunda protagonista de la historia era la colaboradora más famosa de Telecinco, Belén Esteban. El que fuera su representante ya dejaba caer días antes en el plató de Viva la Vida que estaba preparando varias demandas contra ella. Tras soltar la bomba en el programa conducido por Toño y Moreno, Sanchís se sentaba en el espacio matinal para ofrecer más detalles. Comenzaba hablando del posible embargo de su casa y aseguraba que estaba muy tranquilo pues, en caso de que finalmente el juez decidiera dar luz verde al embargo, tenía otras vías para evitarlo. Tengo un plan para que, en el momento que se tome una resolución del juzgado, afrontar esa situación, explicaba Toño. Tras esto, los colaboradores del programa de Ana Rosa pasaban al tema más candente y Toño confirmaba que la denuncia que presentará contra Belén Esteban está casi lista. Esta mañana la he recibido de mis abogados para leerla, comentaba el colaborador de Viva la Vida, al tiempo que reconocía que no era la única que tenía preparada, esta es la primera de unas cuantas demandas que ya se llevan trabajando, en las cuales mi familia también va a tomar parte legal. Más detalles de las demandas. Tras la afirmación de Sanchís de que su familia estaría, también, detrás de esas demandas, algunos de los colaboradores daban por sentado que éstas apelarían al derecho al honor y la intimidad del exrepresentante de Belén Esteban. Alessandro Lecchio hacía referencia a la sentencia desfavorable que ya había recibido y le preguntaba si tenía cierta alergia a las togas pero Toño tenía claro que tenía confianza en los nuevos procesos judiciales y además añadía, prefiero ver togas que ver a esta señora bailando zumba. Para zanjar el tema de las denuncias que está preparando, Toño Sanchís aseguraba que la demanda que había recibido esa misma mañana iba a aclarar ciertos asuntos, creo que va a dar mucha luz a muchísimas cosas y vamos a ver cuál ha sido su comportamiento, y en lo que ha mentido y cómo ha engañado. Gracias. 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 Gracias.